Y la parte complementaria, este mes de diciembre, agasajar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, la discapacidad, vamos a hacer en los siete cantones de la provincia de Cotocay. Cantón La Tacunga, desde 11 hasta 24 de diciembre, va a ser agasajados en Parroquia 11 de Noviembre, Pasto Calle, Juan Montalvo, Tanicuchí, Toacaso, Poaló, Eloy Alfaro. Las organizaciones de segundo grado también van a ser agasajados y 14 unidades educativas también. En Cantón Pujilí, desde el 14 hasta 30 de diciembre, va a ser agasajado en las parroquias Huangaje, Pilaló, La Victoria y las organizaciones de segundo grado y 14 unidades educativas. En Cantón Saquicilí, va a ser las fechas que vamos a hacer, llegar a las comunidades 23 hasta 25 de diciembre, Cochapamba, otras comunidades también, unidad educativa y asociaciones agropecuarios. Y esos son los que vamos a seguir caminando y acompañando, reflexionando también. Y en otros eventos también vamos a hacer la misma manera en el Cantón Salcedo, va a ser desde las… Desde 18 hasta el 23 va a ser Cusubamba, Compañía Alta, Compañía Baja, San José de Rubio, todas las comunidades que se han hecho la convicción. Cantón Cichos, vamos a hacer 15 al 20 de diciembre, Chuchilán y Singlibí, Las Pampas. En Cantón Pangua, de 21 al 25, Pinllo Pata, Ramón Campaña, Unidad Educativa General Córdoba y otras unidades educativas, va a ser agasajadas. En Cantón Lamaná, el 20 de diciembre, Unidad Educativa Guasaganda, Pucayaco, Malki, Quindíhuá, otros recintos también. Y estimamos llegar con 40 mil fundas de caramelos en los sectores más vulnerables de la provincia de Cotopaxi. Y ese trabajo estamos realizando y también para los centros infantiles, tenemos el convenio con el MIES, también va a ser agasajado a los niños que vamos a realizar. 800 niños y niñas van a recibir una fundita de caramelo en la fecha de 21 centros, centros infantiles, Pasto Calle, Eloy Alfaro, Poaló, Belisario Quevedo, Lazo y Malki, Quindíhuá. Y esos son los que van a recibir la visita, el amor, el cariño de las autoridades y también la gente de las comunidades, los padres, los dirigentes. Y este espacio es oportuno de que la gente, los familiares, los dirigentes, vayamos también reuniendo y evaluando las acciones que hemos hecho durante el año. Y eso creo que es una de las cosas fundamentales más allá de caramelo, sino haya la unidad, la estructura familiar. Y este mes es el oportuno de que de cualquier parte de sectores o cualquier parte de la ciudad que ha estado trabajando, vienen y pasar con la familia. Ver, evaluar lo que hemos hecho, qué nos falta. Y eso creo que es el medular de la familia, el sentir de la Navidad, con todo el cariño, con todo el amor para nosotros. Todas las acciones que hemos realizado al beneficio de las personas vulnerables, nosotros sentimos que ha sido regalo de la Navidad todos los meses. Y eso creo que es lo que hemos hecho.